les voy a platicar de la nueva boston 325 conquest es una lancha que se presentó el año pasado en el boat show de fort lauderdale es la línea conquest de boston whale que es la línea de camarote la línea de walk around este y la verdad es un bote sasa saso viene a sustituir la que era la 305 conquest que luego fue la 315 y ésta ya trae la misma línea de la 405 de la 40 pies que es un animal precioso que por cierto estamos ese es un así sí 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 es un walk around nuestras consolas centrales un walk around camarote aire acondicionado etcétera etcétera con todos los amenities allá lo que hemos dicho boston whale en los últimos años cada vez tiene además de ser una excelente si no es que la mejor lancha de pesca porque además sin hundible y demás pues cada vez le ponen más amenidades para que sea un bote familiar un bote recreativo lo que empezaron con la línea vantage que le denominaron la navaja suiza de las lanchas porque es un propósito multipropósito pues lo van integrando poco a poco a los nuevos modelos o sea ya y a toda la línea tanto average como con pues y cada vez la lancha viene con más amenidades y con más temas tanto para la pesca como para la convivencia familiar no tiene un camarote espectacular con con pueden dormir cinco o seis personas adentro sin problema obviamente aire acondicionado generador su baño completo agua fría agua caliente un área de pesca muy buena sólo el baño nada más ese es el baño sí y bueno pues todas las características de una boston whale no es la parte frontal eso la mesa la bajas pones un cojín allí en medio y todo eso lo hace escama los cojines laterales se juntan y los hilos del respaldo se bajan y entonces todo eso es una cama es la banca de la popa esa es la mesa que la puedes poner a la mitad o doble en la parte de abajo o sea bajando las escaleras abajo donde están los mandos tiene otra área para dormir tiene además de afuera que puedes tener el grill y todo eso adentro tienes también una medio cocina es la sentina constal donde guardan la mesa este abajo está el generador las baterías los tanques todo eso esa es la mesa que estaba en el camarote no es la mesa que va afuera es la de picar esa es la mesa que pones afuera para comer y tienes atrás no hay ahí y tienes en la exactamente atrás una banca que se baja y lateralmente tienes una banca que se bajó entonces ahí puedes sentar alrededor de eso a cuatro personas a comer es la banca lateral acá está donde se ve el metal la escalera es la banca trasera entonces es quieres pescar nos vas a pescar pero ahí está la banca de atrás quieres comer te sientas comer obviamente los nuevos toldo sur shade que ha metido boston whaler que se extienden ahí se ve el todo está retraído se extiende y te genera un área de sombra padrísima allá atrás ahí está este uso yo en la primera en la primera imagen que salió tienen los canvas cubiertos se trae opción de poner el aire acondicionado si trae trae opción de que tengas aire acondicionado afuera y afuera puedes cerrarlo de dos maneras una opción es así como lo estamos viendo en la imagen que es mitad es cristal completamente al frente o sea para brisas corrido y los laterales son a media altura y luego puedes cerrar con los canvas la otra opción es que los laterales ahí está con los canvas la otra opción es que los cristales laterales sean hasta arriba ok y pones atrás canvas 33 es correcto y hay una opción adicional que es completamente cerrado es un payload es cristal hasta para brisas completo adelante cristales completo atrás y atrás lleva cristal y puerta para la zona de boston todos los lugares muy fríos entonces tienes las tres opciones en la misma lancha no muy abierta muy tropical que sería lo para nuestros climas semi cerrada con los canvas cerradas con cristales y cerrada tipo piloto y bueno ahora las en una par de semanas más les voy a traer más material del del show de fort lauderdale es que nos ibas a traer la lancha ya no apérate bueno pues éste en la línea a belén cantando oye que motorización trae viene con los verados 300 350 400 tres motores ya o no dos 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 motores dos motores 3 350 400 400 400 y ya no faltará algún loco que ya haya pedido una cuna 450 racing verdad pero bueno que uno puede si mijo aquí es aquí todo lo que tu cartera quiera se puede así es custom made hace dos programas del juguetito que nos presenta pero la 38 38 y se me cayó la baba si a mí también la voy a pedir una a los reyes bueno señores muy bonita pues es la boston 325 con pues y pues ahí se las dejo de tarea recuerden en la página de boston whaler puntocom o en la página de golf marine punto mx ahí pueden encontrar más información de estos modelos y de lo que tenemos disponible también para entrega inmediata muy padre esto del concepto de doble propósito lo social y lo y lo de pesca cada vez va cobrando más más auge todo eso no o sea la lancha de yo pescador me voy solo y no llevo mi familia pues ya ya camino está quedando atrás y sobre todo embarcaciones que con el remol que la subes y la llevas para todos lados así es